Últimos jugadores Si me tiro la ulti El manco este El mas manco de todo bro Tres... Tres kills no mas tiene Si...cambia de lado todo lo que queramos A encargar el tuyo Nooo Tomatela Vamos a ver Vamos a jugar hasta el final Y mas ahora que voy a hacer el MVP de la nada Quien lleva la spike Mira el negro tonto este lleva la spike Con calma Asi sobrevivirás Dale No pues No si el chabon Dame la spike A donde vamos Pink No mas Con menores abiertos Enemigo detectado en la... URISTE Por lo menos voy a plantar No, es que es como decía hace rato, te toca un equipo de mierda y también te cae la partida.